El Ministerio de Educación Pública presenta a la Comunidad Nacional el Calendario Escolar del Curso Electivo 2022 en el marco de la Política para el Aprovechamiento de las Tecnologías Digitales en Educación. Recientemente aprobada por el Consejo Superior de Educación, se elaboró el Calendario en Versión Digital con el fin de fomentar la innovación en la comunidad educativa y estimular una cultura digital. El Calendario es una orientación para el quehacer docente, detalla diferentes efemérides y eventos relevantes del ámbito educativo. Es una de las herramientas más consultadas por la comunidad educativa costarricense durante el año. El anuario señala información correspondiente al inicio y cierre del curso lectivo, rango de fechas de cada periodo según modalidad educativa, eventos generales del mes, tiempos de descanso, fechas para graduaciones, calendario de educación de adultos, IPEX y CINDEAS, ferias escolares y colegiales, pruebas de naturalización, pruebas de ampliación, entre otras. Para este 2022, el calendario se adorna con muestras de prácticas ambientales realizadas por estudiantes y centros educativos del país en la promoción del desarrollo sostenible. Unas ilustraciones corresponden a acciones desarrolladas como parte del servicio comunal estudiantil. Exposiciones y talleres de pintura, proyectos artísticos ambientales, huertas escolares, murales de promoción de estilos de vida saludable, aulas ecológicas, son parte de las experiencias exitosas desarrolladas en centros educativos del país que se lucen en las páginas del calendario escolar. Como parte de la política de desarrollo sostenible del Ministerio de Educación Pública, se eligió esta temática con el fin de fomentar un modelo de educación para el desarrollo sostenible para cada centro educativo y sus miembros, donde se promueva aprender a vivir y convivir en paz y en armonía consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Hacemos entrega del calendario escolar 2022 a toda la comunidad educativa del país. Se podrá encontrar en la página web del Ministerio de Educación Pública un calendario escolar digital que está inspirado en el desarrollo sostenible y que tiene lindísimas imágenes de trabajo de nuestros estudiantes de todo el país. Ahí podrá encontrar fechas importantes, efemérides y otras actividades importantes de resaltar y tener muy presente. Que el calendario escolar sea de muchísimo provecho para toda la comunidad educativa. Continuamos trabajando. El calendario fue elaborado por el Departamento de Gestión y Producción de Recursos Tecnológicos del Ministerio de Educación Pública y el despacho académico y es visible desde cualquier dispositivo móvil o la computadora.